En este tiempo de mascaritas, donde la cara es el antifaz, circo de todos los habitantes, esta novela sin terminar, los bailarines cruzan la pista, como jirafas de caballero, marcando un paso de utilería, en los salones de la idiotez. Abriendo pasos llegó la orquesta, perden aguajos sin manquillar, para dar vida a este velorio de adultos vivos en la ciudad. Todos bailando como polillas, bajo los ojos de algún farol, los musiqueros tocan y tocan, en la comedia sin corazón. Baila la cura con la bulimia, que el padre nos paró con Lucifer, porque en el baile de mascaritas, los ganadores pueden perder. En este tiempo de siliconas, donde la carne perdió la fe, todos son barcos descafeinados, haciendo un poco en el carrusel. Los anorexicos salieron altas, de un viaje a Venus sobre un río, y que los bailarines cruzan, y que los bailarines cruzan. Abriendo pasos llegan profetas, a recetarnos su bendición, que habla de nuevas formas de vida en la vigésima dimensión. Todos bailando como polillas, bajo los ojos de algún farol, los musiqueros tocan y tocan, en la comedia sin corazón. Baila la cura con la bulimia, que el padre muestro con Lucifer, porque en el baile de mascaritas, los ganadores pueden perder. Porque en el baile de mascaritas, los ganadores pueden perder. Porque en el baile de mascaritas, los ganadores pueden perder.